Salvador Sobral reaparece en televisión, Eurovisión y el trasplante han sido dos experiencias únicas. El intérprete de Amar Pelos Doís ha concedido su primera entrevista tras ser operado en el telediario de RTP. Todos los portugueses, así como los seguidores acérrimos del festival de la canción de Eurovisión, lo estaban esperando. Salvador Sobral, el ganador del certamen de 62, ha reaparecido en televisión, este 15 de febrero, dos meses después de haber sido sometido a un trasplante de corazón. El intérprete de Amar Pelos Doís ha concedido su primera entrevista, televisada, en el telediario de la cadena pública de Portugal, RTP. Esta llega días antes de que de comienzo el Festival da Cancao, de donde saldrá el representante de Portugal en el certamen musical europeo. Sonriente y pletórico, el ganador de Eurovisión 2017, ha abierto el servicio de informativos de la televisión pública portuguesa. El joven ha asegurado que se encuentra bien y entre bromas, ha contado que en estos últimos meses ha vivido dos experiencias únicas. Yo gané el mayor concurso pop europeo y toda la gente me conocía y unos meses después estuve cuatro meses en un cuarto de un hospital entre paredes blancas y me hicieron un trasplante de corazón. Eurovisión y el trasplante han sido dos experiencias únicas, contaba entre risas. No sentí nada. Es una experiencia fuera de esta realidad. No podría describir con palabras esta experiencia. El ser humano es adaptable. Aquella situación, someterse a un trasplante, era mi realidad, es una experiencia más, relataba el cantante al ser pregunta sobre cómo se había enfrentado a sus problemas de salud. Pese a los intentos del conductor del programa por ver si el hecho de tener un corazón nuevo iba a cambiar su personalidad, Sobral decía de manera tajante, me ha influenciado de una manera física, fue una situación muy práctica, había un problema y se solucionó. Voy a cambiar de look y me voy a pasar al metal, decía entre bromas. De la misma forma, a la pregunta, ¿te gustaría saber dónde está tu corazón?, ha reconocido, con cierta cara de incredulidad, que no. Ejemplo para muchos. A pocos días de que de comienzo el Festival da Cancao, el presentador de los informativos quiso que Salvador Sobral le diera un consejo a todos aquellos que se habían presentado al certamen, para, de alguna forma, ser como él. Es importante estudiar música, componer y tener canciones originales. Ese es mi consejo, comentaba. Asimismo, reconocía que estaba trabajando en su próximo disco y que ya tenía fecha fijadas para comenzar a componer. Sobre qué papel desempeñará en el Festival de Eurovisión 2018 no se ha pronunciado, pero sí ha querido asegurar que estará presente. Mi sueño es viajar por el mundo entero e ir a todos los lados a hacer música, finalizaba. Gracias. 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 Gracias.